Hola Cookies, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Susana Olimpia, en el vídeo de hoy os traigo un haul de los que estabais esperando Un haul de dos tiendas low cost super chulas, Primor y Primark Hace unos días fui al centro comercial a visitar dos de mis tiendas favoritas low cost De cosmética Primor y de gangas y cositas diversas Primark En Primark ya sabéis que hay pues tanto ropa, decoración, maquillaje Pero yo iba casi exclusivamente a buscar un producto del que ya os hablé hace aproximadamente un año Al principio de tener mi canal de Youtube y es una cosa que me ha durado hasta ahora Y que la verdad creo que me ha resultado bastante buena para lo que me costó Y es esta super alfombra para el baño mullidita En la otra ocasión la tuve en color rosa y ahora me la he comprado en color gris Creo que es un color bastante sufrido y que sigue combinando muy bien con mi cuarto de baño Esta alfombra la peculiaridad que tiene es que tiene memoria Es decir que aunque apoyen los pies cuando los quitas vuelve a recuperar su posición inicial Y eso pues me gustó, me hizo muchísima gracia la vez anterior y he decidido renovarla Me ha costado en esta ocasión 8 euros, creo que la otra vez si no me equivoco fueron 6 Pero bueno por 2 euros no he querido esperar a rebajas porque además solo quedaba una en mi color favorito Que en esta ocasión era el gris, este color la verdad es que me gusta muchísimo Yo soy muy de gris, sé que es un color que no dice nada, ni fu ni fa Pero a mi pues me gusta y en mi baño va a quedar perfecta En la otra ocasión lo que me ha pasado es que se me ha roto por la parte de abajo Esta parte de abajo se le hizo un super agujero gigante Pero también es verdad que creo que se enganchó con algo Creo que con alguna esquinita irregular y por eso se llegó a romper Pero por la parte de arriba estaba impecable Lo que pasa que a mi las cosas rotas no me gustan Y por eso decidí darle vacaciones y decirle hasta luego maricarmen Y traerme una nueva de primar A primar no fui sola, lógicamente tenía que ir en familia Porque es una tienda que parece un parque de atracciones Hay de todo y para todos Así que bueno como ya sabéis al entrar por primar Lo primero que nos encontramos es la ropita para el bebé Para el niño, para el papi, luego para la mami Entonces pues nada al peque de la casa le gustó esta camiseta de superhéroes Creo que es de Flash Una camiseta muy chula Que bueno le hizo un montón de ilusión e incluso creo que alguna vez puede que me la ponga yo Bueno le gustó mucho Sale muy bien de precio Solo cuesta 7 euros Y bueno a él le apetecía tenerla Y bueno como ha sacado buenas notas Pues no podía dejar de comprarle una camiseta de uno de sus superhéroes favoritos Y como el papi también ha sacado buenas notas Pues también cayeron estas zapatillas Que son unas bambas en color gris Había unas en color beige Que la verdad que me gustaban muchísimo Con la puntera así de goma Pero la verdad que estas son mucho más sufridas Y a mi me gustan las cosas que a los dos días no están marraneadas Estas zapatillas pues bueno Aunque lo blanco al final termina oscureciéndose La tela es mucho más sufrida Esas son unas bambas de verano La verdad que también a un buen precio 7 euros Y bueno son prendas que realmente son tan económicas Que no sé si merece la pena esperarse a las rebajas Yo fui justamente creo que dos o tres días antes de que comenzaran las rebajas Y esta la verdad que nos costó un montón de trabajo encontrar su número Porque todos los números que había eran 44, 45 o pequeñitos 37, 38 De los números intermedios es mucho más complicado encontrar Así que enseguida que vi por ahí el número que quería Zas me las traje para casa Y bueno creo que él está muy contento y deseando estrenarlas Y seguimos para adelante buscando las secciones que a mi me interesaban Llegué a la sección de decoración que es otra de mis secciones favoritas Y me encontré esta cesta genial para poner Como ya veis la tengo llena Con el mando a distancia, el mando del aire acondicionado Los pen y cositas pequeñas que no quiero que se me pierdan en la mesa del salón Esta costaba 8 euros y solo me ha costado 3 Así que esta sí que estaba súper rebajada y se vino a casa Me gusta mucho Lleva estos tornillitos en dorado que la adonan un montón La fundita de dentro es en un color beige así Un marrón tostadito Y bueno todo esto de fuera es como de madera Y bueno que por 3 euros es una Lo diré Una cesta muy chula para tener encima de la mesa Me hubiera encantado que hubiera habido este mismo modelo en más tamaños Hay ocasiones en las que te encuentras 3 cestas una dentro de otra Y es genial para diferentes toques en la mesa Pero solo me encontré esta Además me la encontré por allí perdida Creo que como se aproximaba en las rebajas Estaba todo un poquito vacío No me encontré tantas cosas en primar como en otras ocasiones Y bueno pues desde luego que me la traje No tenía ningún defecto ni nada La miré bien, la remiré, la súper remiré Porque digo jo a ver si esta está por aquí tiradita Porque tiene algún defectillo Pero no, está muy bien Y bueno pues ya nos acompaña en la casa Los mandos Y que no se les ocurra echar otra cosa Que no sean mandos y pen Porque de repente aquí me encuentro Cables, auriculares, pañuelos de papel Diversas cosas Y llega un momento en que está la cesta por aquí Pero esta no Esta os aseguro que no Y en la zona de decoración No podía dejar de traerme alguna velita a casa Sobre todo una vela Que me ha costado solamente un euro Esta es de olor a la flor del melocotón Y la verdad que el envase es súper bonito Es en dorado con rosa Con colores fucsias Y me ha gustado mucho Huele súper bien No la he encendido todavía Tengo muchísimas ganas De que el aroma inunde mi salón Pero de momento pues nada La tenía reservadita Para enseñarosla sin estrenar Y la otra que estaba también ahí esperándome Era esta Que también tiene un olor súper agradable Y que tiene unos colores también lindísimos Unos colores también en dorado Con un estampadito así en color burdeos y azul Y bueno es que me encanta tener velas de decoración En mi salón Y bueno a veces pues encenderlas Estar leyendo un libro Estar con el ordenador Estar viendo una súper serie Y bueno rodeada de un buen aroma De estas dos súper velas Y bueno no hay ocasión en la que visite primar Y no me traiga unos discos desmaquillantes Creo que esta es la tercera o cuarta vez Que os he enseñado estos discos desmaquillantes En otras ocasiones me he traído este paquetito Pero el pequeño El que cuesta solamente un euro Este me ha costado dos euros Porque es el tamaño grande No es que fuese buscando específicamente el grande Pero es que no encontré el pequeño Y como ya estábamos bueno Que se hacía tarde Cierran el centro comercial Y ya estaban avisando por los megáfonos Que cerraban Pues corriendo cogía el de dos euros Y bueno no me importa porque los gastaré Lo que me gusta de estos discos desmaquillantes Son las costuras que llevan Que hacen por lo menos a mí Que no se me despelotee No se dice despelotear Que no se me deshilache No se me quede ahí todo el algodoncito por la cara Sino que me desmaquillan súper bien Y son muy respetuosos Así que pues nada Otro paquete de discos desmaquillantes Que me he traído a casa Y fijaos lo que encontré Que me ha costado un montón de trabajo Las últimas veces que fui a primar Nunca encontré un organizador Para mis barras de labios Y para mis cositas cookies de maquillaje Este organizador solo me ha costado 3 euros Y evidentemente por ese precio No iba a esperar ni muchísimo menos a las rebajas Porque no iba a haber seguro seguro Bueno pues me encanta Tiene un montón de compartimentos Para el tema de las barras de labios Aquí me gusta poner la beauty blender Y todas mis esponjitas de maquillaje Y bueno me parece súper útil Para tenerlo con las cosas de maquillaje Como os digo Y además por ese precio Imposible dejarlo allí Pero no contenta con ello Yo de repente veo otro organizador Este es con cajoncitos Lleva abajo para amortiguar unas rebecitas negras Pero yo la verdad que me gusta quitárselas Porque así queda completamente transparente Y puedo ver desde todos los ángulos Que es lo que contiene dentro Bueno en este momento lo que contiene dentro Son millones de pelusas Porque estas alfombritas negras Lo único que me han conseguido dejar dentro Son muchas pelusas Así que me tocará evidentemente Lavarlo antes de meter mis cositas de maquillaje Aquí también caben perfectamente Las barras de labios Varios coloretes que tengo Y bueno seguro que le encuentro uso Para ir organizando muy bien Todas mis cositas de maquillaje Por cierto este me costó 4 euros Y el material del que están hechos Pues es material yo creo que es metacril dato Es un material resistente Y bueno que ya sabéis que yo soy un poco torpona Aunque se caiga Pienso que no se rompería tanto como otros materiales Así que súper contenta con mis organizadores Y claro al salir de primar Pues también hay ropa de hombre Y me tuve que parar un poquito Porque mi chico quería comprarse alguna cosita Me traje para casa esta camisa vaquera Que está deseando lavar Planchar y estrenar Porque a mi la verdad que en estas tiendas Me gusta mucho lavar primero la ropa Antes de estrenarla Bueno en general suelo lavar la ropa Antes de estrenarla Esta ropa está almacenada Kilos y kilos de ropa Y yo prefiero mi pulcritud Y mi limpieza Ya sabéis que yo para eso soy muy mía Esta camisa vale 13 euros Pero creo que estaba también rebajada Creo que se la trajo sobre los 9 euros aproximadamente Aunque en la etiqueta no lo pone Lleva unos botones de chapa Y por lo menos no sé Me parece que tiene bastante calidad Para bueno pues para ser una camisa de primar Igual que estaba la camisa vaquera en manga larga También estaba en manga corta Esta también marca 13 euros Pero nos costó algo menos También estaba rebajada En este caso los botones de la de manga corta No son de chapa Sino que son botones normales blancos Pero bueno le quedaba también bastante entalladita Y para lo que suelen ser Las camisas de caballero en primar Que suelen ser la verdad Estampados un poquito a veces Feillos o no sé Tampoco hay demasiados modelos que a mí me gusten Yo es que soy muy especial para la ropa Pero estas camisas vaqueras las veo súper combinables Ahora para verano Incluso la de manga larga Con las mangas remangaditas Son muy estilosas Y bueno pues también me las traje a casa Porque si no como que no me iba a dejar montarme en el coche Para volver yo O sea se tenía que comprar algo Si o si Y entonces yo le dije Si si Tú cómprate todo lo que quieras Que ahora nos vamos rápidamente a primor Antes de que cierren Porque quiero hacerme con unas cuantas cositas de belleza Que ya tengo fichadas Una de ellas Que ya me he comprado en muchas ocasiones Es mi laca fetiche Mi laca el net De fijación fuerte La hay de fijación normal Y de fijación fuerte A pesar de ser fijación fuerte No os penséis que deja el cabello Que no os podéis meter los dedos No 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 Yo ahora mismo llevo fijación fuerte Si es verdad que la tengo desde esta mañana Pero ahora mismo Es como si no llevara nada Aparte de que cepillándose un poquito Se elimina súper fácil Protege el cabello de la humedad Y bueno el botecito que yo he comprado Es el bote mediano Hay un bote muchísimo más pequeñito Aunque hace muchísimo tiempo Que no lo encuentro en ningún sitio Luego está este bote Que es el mediano Y luego está el extra grande Pero a mi me gusta comprar sobre todo este mediano Porque lo puedo llevar en el bolso a diario Y bueno siempre es útil Poder vaporizarme Y renovar la aplicación de mi laca Y que esté mi peinado ahí fijo Y que no se me mueva ni un pelo Como la reina doña Sofía Que no se le movía ni un pelo a la mujer Por mucho viento quisiera Pues esa soy yo con mi laca el net Bicheando por allí Vi esta cremita de Bavarias Una marca low cost Que generalmente Los productos que he probado de ellos Me han gustado Una relación calidad precio muy aceptable Y esto no llega a dos euros Un euro noventa y cinco Y bueno es una crema para pies Con aloe vera Aloe vera Vera Que promete hidratación Y la verdad es que lo cumple Me ha hidratado un montón los pies Me gusta muchísimo hidratarme a diario Porque no me gusta que se me pongan los pies agrietados Secos, ásperos Y en verano sobre todo Que primero que estoy muchísimas horas de pie Y segundo que al llevar calzado Que lleva sin calcetines Y con los talones al aire Pues es más fácil que se deshidraten Entonces gasto crema hidratante para pies A montones La verdad que me voy a tener que traer un palé a casa De crema para pies Yo soy muy muy de crema neutrógena Pero bueno se me había terminado Y digo pues oye Esta low cost se va a venir a casa A ver si cumple su función Y si que la cumple La verdad que os lo recomiendo Si no os queréis gastar mucho dinero En una crema hidratante para pies Aunque ya os digo A veces uso otras Un poquito de otras marcas Más caras Más de mejor calidad Pero esta me ha sorprendido Muy bien Por cierto Otro plus a tener en cuenta Y que me hizo decidirme Es que no testa en animales Y eso cada vez La verdad es que lo tengo mucho más en cuenta A la hora de decidirme Por un producto Y bueno Que os puedo decir De uno de mis geles de baño Fetiches De mis geles de baño Favoritos Musel Ya os hablé en un vídeo Hace poquito De productos terminados Que había estado usando Un gel De Mercadona Un gel de Deli Plus Un gel de baño Que me recordaba enormemente A este Pues este Es el original El otro El de Mercadona No llega a 2 euros Y este solo ha costado 2 euros 25 Si es cierto Que lleva un poquito menos de cantidad Que los de Hacendado Los de Mercadona Llevan 700 mililitros Me parece 750 Y este es de 600 mililitros Pero no se puede comparar Este es súper cremoso Súper hidratante Perdura muchísimo El olor en la piel Y me encanta No lo uso siempre No lo tengo habitualmente En casa siempre Porque me gusta ir cambiando Y me canso de los olores también Todo se cansa uno Entonces tampoco me gustaría Estar usándolo Por siempre jamás Pero oye Pues cuando visito Sobre todo Primor Pues se viene a casa Un botecito de Musel Y encantada con él De este gel de manos Lo primero que me enamoró Fue el packaging El packaging es fantástico Un color rosa llamativo Un rosa fucsia Una caligrafía De la que a mí me gusta Yo creo que la caligrafía Puede que sea la letra Love Moment Una letra que a mí me gusta mucho En caligrafía Bueno pues El precio El precio también es fantástico Creo que no llegaba A los dos euros También Luego os dejaré Todos los precios Como siempre En la cajita de descripción Lleva 500 mililitros Y lo que terminó De enamorarme Absolutamente Fue el olor A que no sabéis A que huele Pues os lo voy a decir A chupachup Koyaks El chupachup Koyaks De toda la vida El que luego Cuando te comías El caramelo Que daba El chicle En medio Ese chicle Que sabía mucho A chicle Que duraba un montón Que hacías unas pompas De estas Super grandes Pues a eso Es cierto Que no perdura Luego demasiado El olorcito En las manos Después de lavártela Como vayáis a pensar Que vais a tener Un chupachup Todo el día En las manos Eso no es cierto Pero bueno Unos minutos Bastantes Si que perdura Y me ha gustado mucho Aparte de que el bote Es maravilloso Me encanta El pacayo Para decorar Mi baño Genial Y por último Dejo para el final Una pequeña decepción Por lo menos A mi Este labial De slick El mate Mi En este tono Me ha decepcionado Un poquito El tono Que me he traído Para casa Es el Belpert Es Lipper El 1039 Puede que a otros tonos No les ocurra lo mismo Hay veces que Dentro de una misma línea Algunos tonos Pues no Duran lo mismo No tienen la misma textura No hidratan igual Este labial líquido mate Si cumple su cometido Es decir Es líquido Es mate Es super mate Dura muchísimo No se va No se va Pero a mi Lo que me ha pasado Con este tono Es que se me queda Arroalado No se me queda El mismo tono En los labios Por igual Se cae un poquito A cascarillas Se va cayendo así A trocitos Y por la zona De la mucosa Se va super rápido Donde perdura Muchísimos En la zona Del labio De fuera Pero me ha decepcionado Bastante Le voy a dar De nuevo Otra oportunidad Porque entiendo Que la vez Que me lo apliqué Llevaba un poquito De prisa Y no me paré Tanto en su aplicación Como debiera Haberlo hecho Puede que sea Por eso Volveré a probarlo Y ya os diré Que me parece En mi Instagram Si no me seguís En mis redes sociales Es la ocasión De hacerlo En Instagram Y en Twitter Sobre todo Actualizo A diario Y os cuento Todos mis Truquis de belleza Todas las cositas Que hago En mi día a día Así que No dejéis De seguirme por allí Otra cosa Que sí me gusta De este labial Es su aplicador Permite Hacer un delineado Con muchísima más precisión Por el tipo De aplicador Que lleva Pero ya os digo El tono Me ha decepcionado Porque no me deja Los labios Completamente iguales Por todos los sitios Y el tema De que se vaya cayendo A trocitos Pues tampoco Me ha emocionado Este lo habéis probado Vosotras ¿Qué os parecen Este tipo de labial En los de Sleek Mate Mid A mi Ya os digo De momento No voy a comprar Ninguno más Hasta que este Lo pruebe de nuevo Y vea realmente Si merece la pena Y bueno Aquí estoy Un día después Para despedirme De vosotros Porque cuando Me puse a editar El vídeo Me di cuenta Que no había grabado La despedida Y evidentemente No me podía ir Sin deciros Hasta luego Sin deciros Que espero Que os haya gustado Este vídeo Y que estos son Gajes De ser youtuber Que a veces O no te has puesto El micro O se te ha olvidado Darle al rec A la cámara Y cientos De cosas Y de anécdotas Que ocurren Así que No os vayáis Sin suscribiros Dadle un like Si os ha gustado El vídeo Y por supuesto Nos vemos de nuevo Muy pronto Aquí en mi canal Susana Olimpia Hasta luego Cookies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!